pantalla a ver chicos ya están viendo la clase chicos chicas me escuchan si procesar y estoy presentando y empezó la clase de en o no en la clase si se ve profesor muy bien ahora vamos a completar esta tabla que empezamos en la mañana una compañerita suya completó los intervalos no como dice un ancho de clase constante e igual a 2 va de 2 en 2 de 2 a 4 de 4 a 6 de 6 a 8 de 8 a 10 de 10 a 12 y de 12 a 14 ahora vamos a completar esta equis que está con su barrita al arriba y es un x subí que viene a hacer eso su nombre es marca de clase como se llama chicos marca de clases marca de clase aquí está no ya aquí estábamos marca de clase esta equis con barrita encima repito se llama marca de clase la marca de clase es la semi suma de los rangos del ancho de clase acá tengo 2 y 4 que número está al medio el 3 el 3 efectivamente y como se halla 2 más 4 sobre 2 o sea la semi suma la media aritmética de estos números dados entonces acaba el número 3 es la media aritmética de los límites inferior y superior cuanto es el la marca de clase acá 5 5 solamente está respondiendo a una compañerita suya chicos que pasa el resto no acompaña cuánto es la semi suma del 6 y el 8 7 6 más 8 14 sobre 2 es 7 el número que está al medio entre el 8 y el 10 es el 9 cuánto aquí 11 11 11 y finalmente aquí cuánto va 13 muy bien 13 ahora vamos a completar dice aquí en la última columna observen observen aquí en la última columna que dice x sub y falta su barrita así debe ser x sub y por f sub y así qué viene a ser viene a ser este 3 por la frecuencia absoluta no cierto y me da 15 ¿cuánto vale la frecuencia absoluta? 5 5 5 claro que sí súper fácil ¿no? 5 y me dice la marca de clase por f sub y me da 20 ¿cuánto aquí? 4 4 4 4 la marca de clase 2 2 2 por la frecuencia me da 14 7 por 2 por 2 72 72 72 72 ¿qué pongo aquí? 2 2 2 2 2 por 11 me da 22 ¿y qué pongo aquí? a ver profesor no se sabe todavía entonces vamos a lo siguiente completamos el f y para saber cuánto vale claro la f mayúscula ¿cómo se completa? con la con el serruchito o si quieres escalera no cierto con rojito mejor frecuencia acumulada frecuencia absoluta acumulada listo ¿qué pongo en la f mayúscula debajo de la f mayúscula? el 5 5 5 5 debajo 9 9 debajo 19 9 debajo 21 21 y debajo o a la izquierda 4 4 4 listo 4 y aquí debajo del 22 ¿qué voy a poner? 50 y 52 debajo del 22 52 52 52 52 listo muy bien ahora me dice si la nota aprobatoria es 10 ¿qué porcentaje de alumnos de desaprobados existe? si la nota aprobatoria es 10 entonces será menos que 10 ¿sí o no? y menos que 10 ¿quiénes son menos que 10? menos que 10 son estos menos que 10 hasta aquí ¿cuántos son menos que 10? ¿cuántos son menos que 10? ¿qué porcentaje de alumnos de desaprobados existen? 19 19 ¿entre cuánto? 19 entre entre 4 no entre 100 porque es porcentaje entre 25 entre 25 claro que sí porque el perdón la parte que quiero hallar entre el total porque el problema dice la nota de la frecuencia de la nota de 25 alumnos la población es de 25 alumnos cosa que también la frecuencia acumulada está diciendo acá un 25 grande en color negro ¿sí o no? 25 y si quiere hablar en porcentaje le pongo por 100 y eso es todo 76% ¿cuánto? 76% ¿verdad? sí profesor muy bien 19 entre 25 por 100 ¿qué cosa va a ser? 25 a 4 19 por 4 38 76% entonces me resulta esto 76% su rayita aquí igual a 76% ya listo se resolvió la primera pregunta con el gráfico verde 19 ahí está menores que 10 recuerda que a partir de 10 está de 10 a 12 ahí vamos a contar el 10 menos que 10 está arriba ¿no? determinar la clase en la cual se encuentra el mayor porcentaje de alumnos y hallar dicho porcentaje ¿dónde está el mayor porcentaje de alumnos? ¿dónde está el 8? ¿qué cosa es la primera, segunda, tercera, la cuarta? la tercera no, la cuarta es la cuarta la cuarta la cuarta entonces de la cuarta la B o la D no sé si es 32% o 76 me dice y hallar dicho porcentaje el 8 ¿qué porcentaje es de 25? entonces ¿qué cosa voy a escribir? voy a escribir perdón 8 sobre 25% ¿cuánto resulta esto? 22% claro si tomo 25 daba 1 25 daba 4 8 por 4 ¿cuánto es? 32% sería en la cuarta y 32% claro marco la letra la letra la letra la letra listo ¿cuántos alumnos obtuvieron nota menores de 8? 15 profesor 2 15 no menores de 8 menores de 8 10 ¿cuántos alumnos obtuvieron? 11 11 menores de 8 es esto de aquí ¿verdad? es esto de aquí 11 profesor esto de aquí menores que 8 aquí están los menores que 8 3 9 más 2 11 ¿y cuál es la respuesta? la E 11 la E listo y bien ya hemos resuelto todas las preguntas de este problema ¿cuántos alumnos obtuvieron? y ya está listo se acabó bueno ahora ya se ha construido esto acá nos falta 1 9 por 8 72 ya estaba previsto este problema profesor puede poner en la exterior 72 un ratito y terminamos esto ¿cuánto será? 13 por 4 52 52 ya listo un ratito mejor te pongo del cuaderno esto es lo que lo que se tuvo del cuaderno ya ahí está si quieres capturar ahí está gracias profesor ya listo muy bien dice además construye el diagrama de barres de frecuencia absoluta la frecuencia absoluta es lo que vamos a construir de estos datos ¿no es cierto? esto es la frecuencia absoluta lleno por favor listo ahí está esto viene a ser la frecuencia absoluta la frecuencia acumulada ahí el diagrama de torta de porcentajes a ver frecuencia absoluta de datos clasificados o no clasificados a ver ¿qué me dice Kiara? ¿Kiara? sí profesor a ver es frecuencia de datos es de datos clasificados o no clasificados de clasificados profesor es datos clasificados muy bien ¿y cómo van a estar las barras? ¿van a estar pegadas o separadas? pegadas profesor muy bien perfecto ahora el máximo dato que tenemos cuánto es? aquí está es 8 entonces voy a hacer mi escala mi mi ¿cómo se llama esto? mi gráfico mi gráfico mi gráfico cartesiano es el nombre correcto un gráfico cartesiano con un máximo de 8 el resto es menos entonces máximo de 8 aquí está el diagrama de frecuencia absoluta listo listo abajo ¿qué cosa tengo? i sub i intervalos sub i intervalos sub i listo y en la vertical está ¿qué cosa? la frecuencia absoluta frecuencia absoluta cuyo máximo es 8 pondremos acá esto vale 8 ya está muy grande un poquito menos ahí está la frecuencia absoluta vale 8 bueno a la mitad va a ser 4 calculamos acá la mitad 4 la mitad acá la mitad acá listo entonces acá tengo 0 2 4 6 y 8 listo por otro lado dicen de 2 a 4 de 4 a 6 ah ya ¿cuántos son? 1 2 3 4 5 6 listo voy a empezar desde acá puedo empezar desde el 0 o puedo empezar desde el lugar que creo conveniente no hay obligación en eso puedo empezar de acá ya aquí va a estar 2 2 2 2 es el menor de los intervalos y el máximo es 14 aquí está entonces el 14 listo ¿cuánto es el rango de aquí de 2 a 14 será 12 ¿no es cierto? 14 rango resta 14 menos 12 es 12 entonces la mitad la mitad vamos a poner acá o la media aritmética aquí está la mitad ¿quién va a estar ahí? 2 más 14 8 perdón 16 sobre 2 8 aquí va el 8 y si esto lo divido en 2 del 8 al 14 hay 6 mejor lo divido de 3 porque van 3 bloques arriba y 3 bloques abajo muy bien entonces 3 iguales ahí está y acá también 3 iguales profesor ¿nosotros lo podemos hacer normal? claro así está normal pues esto es lo normal 2 4 6 8 10 12 y 14 muy bien empezamos entonces con el primer recuadro ¿cuál es la frecuencia? 5 de 2 a 4 hay 5 entonces con color azul el 5 está justo en las frecuencias a la mitad entre el 4 y el 6 dice de 2 a 4 ahí está 5 listo un poquito más se me encogió ya listo de 2 a 4 va 5 de 4 a 6 es 4 de 4 a 6 es 4 hasta ahí será entonces ¿no? pegadito super pegadito listo de 6 a 8 2 de 6 a 8 2 de 6 a 8 2 hasta aquí de 8 de 8 a 10 8 de 8 a 10 8 otro color negro o blanco ya de 8 a 10 de 8 a 10 de 8 de 8 a 10 es 8 ahí está en color blanco de 8 a 10 es 8 de 10 a 12 es 2 de 10 a 12 es 2 lleno lleno por favor lleno pintado de 8 a 10 es 2 listo y por último de 12 a 14 es 4 de 12 a 14 es 4 y se acabó ahora hacemos también ¿qué cosa? su polígono de frecuencias con color negrito a ver al punto medio de la barra azul al punto medio de la barra roja al punto medio de la barra verde al punto medio de la barra blanca al punto medio de la barra amarilla al punto medio de la barra negra y de ahí hasta el eje de coordenadas listo para visualizarlo vamos a ponerlo en blanco ya ahí está listo muy bien chicos aquí tengo ¿qué cosa? en la primera el primer gráfico la frecuencia absoluta ahora la frecuencia acumulada pero para empezar construyan por favor voy a revisar cuadernos ¿cómo estamos con el tiempo también? 27 ya hay tiempo para revisarles a trabajar chicos los a perdón Gracias. Si se quiere también, ya les dije, se puede agregar, ¿qué cosa es la cantidad de frecuencia que hay acá? 5, aquí hay 4, en el otro hay 2, arriba es 8, aquí es 2, aquí es 4. Gracias. 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 A ver, Kimberly ya terminó, pero el siguiente cuadro vamos empezando a avanzar. Kimberly, a ver, ¿qué hará? Ya te veo, Kiara. Baja el cuaderno, baja, baja, baja y acerca un poquito más, un poquito más, un poquito más, baja un poquito, baja un poquito, a tu izquierda, a tu izquierda, listo, gracias, ahí no más. Muy bien, excelente, perfecto. ¿Le puedo mostrar? Ya milé, claro que sí. Ya milé, claro que sí. Sí, mis niños, mis niños ya aprendieron. El que está trabajando está aprendiendo muy bien, excelente, felicitaciones. Pero los que no hacen nada, están aplastados ahí sin hacer nada, ya se aburrieron de hecho, ¿no? Ya se aburrieron hace rato. Bueno, vamos a ver con Nazaret. ¿Cómo vas, Nazaret? Profesor, solo me falta colorear. Ya, ok, te aguardó. David Romaní, ¿cómo vas? David Romaní. No lo puedo mostrar. Me falta colorear, profesor. Ya, colorea. ¿Quién más está haciendo? Chamorro, profesor, le puedo mostrar el primer gráfico. Ya, a ver, Chamorro. Listo, muy bien. Debajo falta el I mayúscula subí, ¿no? Intervalo subí. Ok, profesor. Profesor, ¿puede volver a compartir? Eso es lo que falta, ¿eh? I subí. Gracias. 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 Vamos a nuestro cuaderno, listo, un ratito aquí falta algo muy, muy, muy pequeñito esto de acá, pero en negro. Ahora sí. La frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo voy a construir mis ejes? A ver, eso es lo más importante, ¿cómo voy a construir mis ejes? En la parte inferior no hay problema, va a ser igualito. ¿Profesor, ya les llegó? Sí, sí. En la parte vertical, ahí viene el tema. ¿Cuánto es lo máximo que tengo en la frecuencia acumulada? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuánto tengo? 25. Entonces acá pongo... ¿Profesor, lo podemos hacer de 5 en 5 en 5? No, dependiendo del... Ah, claro. A ver, acá decimos lo máximo es, hasta acá es 25, ¿no es cierto? 25. Y claro, como dice 25, puede ser de 5 en 5. 5, 10, 15, 25, ¿no es cierto? 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, a ver, 5, 10, 15, 20, 25. Listo. Listo. Ya se construyó la escala, ¿eh? Listo. Ya se construyó la escala. Ese es el truco para construir. 5, 10, 15, 20 y 25. Ya está. Y abajo, igualito que arriba. A la misma dirección, inclusive. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Resultó un poquito más estrechito? No importa. Por ustedes tienen la cuadrícula. Ahí sí lo van a ver exactamente a la misma línea, ¿no? 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. A ver, el primero es 5. En color azul también, en el mismo color correspondiente. Es 5. Entonces, va acá. El segundo color es rojo. Tomamos el rojo. Es 9 hasta 9. Un poquito menos que el 10. Ahí está. El tercer color es verde. Y es 2 apenas. Ah, perdón. 11. Verde, 11. Un poquitito más que 10. Un poquitito menos que el 10 y 9, el 20, mejor dicho. Ya. Ahí está, 19. El amarillo, 21. Un poquitito menos que el 10. Ahí será. Y por último, el último es 25. El último es 25. De 12 a 14, 25. Profesor, ya lo terminé. Muy bien. Listo. Y si uno los puntos medios, ¿cómo se llama eso? Al medio de la barra azul, al medio de la barra roja, al medio de la barra verde, al medio de la barra amarilla y por último al medio de la barra negra. Y lo mandamos al piso, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama esa línea? Polígono de frecuencia, obiglo. Eso ya se llama, claro, es el polígono de frecuencia acumulada, pero eso tiene un nombre y se llama obiglo. Obiglo, obiglo, obiglo. Obiglo, obiglo, obiglo. Obiglo es esto de acá. Listo. Muy grande, creo. Ya, esto no va a ser. Esa línea se llama ojiva. Listo. Ya terminamos con esto. Faltaría el diagrama de torta de porcentajes. Profesor, ¿cuál representa porcentaje para hacer...? Ah, ya. Hay que hacer una columnita más y hay que poner el h sub i, la frecuencia relativa. Multiplicamos por 100, sale el porcentaje, ¿ya? Entonces acá al costado pueden agregarle h sub i. Minúscula. H sub i. ¿Qué cosa va a hacer cada una de las frecuencias entre 25? 5 entre 25, 4 entre 25, 2 entre 25, 8 entre 25, 2 entre 25, 2 entre 25 y 4 entre 25. Lo ponen en dos decimales o en cuatro decimales. Listo. Lo multiplican por 100 y les va a dar en porcentajes. Muy bien, chicos. Nos quedamos aquí. Profesor, un ratito, por favor. No cambien. Por favor. No más lo voy a pegar acá. Ya, profesor, gracias. Ya, profesor, yo también ya termino. Muy bien, los que terminan me lo van enviando al mi WhatsApp, ¿ya? No se olviden de poner nombre al final porque si no solamente aparece el número y no sé de quién es. Profesor, una pregunta. ¿Le muestro ahorita por cámara o le envío al WhatsApp? Ya, mejor envíalo ya. Ya, profesor, ahorita le envío. Ok, listo. Un salario completo con el diagrama de torta. Ya, ok, perfecto. Chicos, chicas, muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Que la pasen bonito. Cuídense mucho. Adiós, profesor, cuídense. Adiós, profesor, cuídense. Adiós, profesor. Adiós, mamá. Adiós, profesor, cuídense. 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 Gracias.